Ahorita estamos esperando la resolución de la última y tercera recusación que básicamente es por los mismos hechos que siempre ellos denuncian como parte de su recusación para poder seguir caminando, para poder tener la oportunidad de defender a los hermanos, para poder tener una audiencia de fase intermedia que es la que estamos esperando para probar la inocencia de los hermanos Valdés Páez dentro de este procedimiento. Es decir que esos son los derechos humanos que se les están violentando y sobre todo, señores, el de que ellos llevan 29 meses, cuando deberían ser 3, por mandato legal y por mandato constitucional. Su libertad no debe ser privada a menos que realmente han sido condenados y vencidos en un juicio. Pero ¿qué pasa si no nos dan la oportunidad? Están violentando sus derechos a todas luces y hay que poner un límite y por eso venimos hoy aquí ante el Procurador para que como una persona independiente de lo que es tribunales, de lo que es CICIG, de lo que es Ministerio Público pueda emitir una opinión que pueda coadyuvar a nuestro procedimiento para poder llegar a una etapa intermedia y darle la oportunidad a los hermanos de ser escuchados, de ser vencidos en un juicio, de poder demostrar su inocencia. Esa es la actividad que venimos a presentar hoy, la denuncia en contra específicamente de la CICIG y del Ministerio Público a través de la Fiscalía que se encarga del proceso de los hermanos Valdés Páez. Licenciada, ahorita que compete, ¿qué nuevas acciones legales van a estar presentando? Nosotros esperamos obtener la opinión de la Procuraduría de Derechos Humanos y aparte de eso también tenemos un par de diligencias que estamos solicitando en los tribunales de justicia en donde también se nos ha retardado el poder nos dar unas audiencias que estamos pidiendo. Estamos en espera de fijación de nuevas fechas para escuchar al colaborador eficaz que quiere ampliar su declaración en el sentido de nuevos hechos y nuevas circunstancias que van a ayudar a averiguar la verdad histórica del caso Rosenberg. Él quiere declarar, la Corte de Constitucionalidad ya nos ha dado la resolución en donde dice óiganlo y estamos esperando la fecha para que el juez tercero de primera instancia penal que está ahorita cubriendo vacaciones del juzgado segundo pueda realizarla dentro de su periodo de conocimiento por turno. Si no, estaríamos esperando que el juez Aguilar pudiera realizarla en los primeros días de enero. ¿De qué me serviría a ustedes la opinión del procurador? La opinión del procurador es y se basa, su importancia se basa en que él debe después de informarse y después de recabar cierta información de las dos partes que estamos denunciando, poder hacer un pronunciamiento de si se está o no violando los derechos humanos de los hermanos Valdés Pais. ¿Pero eso es vinculante en el proceso legal? Por supuesto, porque nadie puede estar siendo privado de su libertad si se debe estar violando sus derechos humanos. Bueno, no tengo entendido que hay una persona de novia, no hay una proceso legal, no hay una cosa que se debe estar en el proceso legal. ¿Pero eso es vinculante en los hermanos Valdés Pais? ¿Pero eso es vinculante en la apertura para que se pueda...? ¿Pero eso es vinculante en la defensa de los hermanos Valdés Pais? ¿Dentro del caso de la averiguación de la muerte del abogado Rosen, nosotros venimos a traer la denuncia que ellos han interpuesto precisamente por la violación a los derechos humanos que ellos han tenido, específicamente tres, del derecho a defensa, del debido proceso y sobre todo, y el más importante, de poder ser juzgados dentro de un plazo razonable, dentro de un tiempo justo y razonable, tal como lo establece la ley. Nos da mucha pena que el sistema de justicia esté retardando y poder entrar ellos a conocer sus pruebas, a conocer sus pruebas a la fase intermedia, ya que el proceso se encuentra parado, lo que la ley nos garantiza tres meses de investigación, para ellos han sido 29 meses de estar privados de su libertad y eso es una violación a sus derechos constitucionales y legales, procesales de toda clase de derechos humanos, puesto que no se les ha permitido llegar a una fase intermedia para poder probar su inocencia. Nosotros tenemos como abogados toda la prueba suficiente y necesaria para poder probarle a Guatemala entero la inocencia, pero como defensa también nos vemos atados de manos ante tanta acción por parte del ASICI y por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, que son las dos instituciones de entidad que están retardando, que se pueda llevar a cabo la fase intermedia ante este proceso. Esa es básicamente nuestra solicitud en esta denuncia, la solicitud de los hermanos Valdez Pais, que pueda ser conocido el procedimiento que está siendo varado por acciones que están siendo interpuestas maliciosamente. Están permitidas en ley, pero no para retardar los procesos. Aquí está bien explicada cada acción que ha ido retardando el proceso, que no ha sido por parte de nuestra estrategia de defensa, sino que ha sido por parte de la irresponsabilidad de no cumplir con un mandato constitucional, tanto del Ministerio Público, que es velar por el estricto cumplimiento de la ley, como por la comisión del ASICI, que es fortalecer las instituciones del Estado de Guatemala. Entonces, nosotros vamos a hacer hoy entrega de la denuncia que ayer los señores Valdez Pais, privados de su libertad, nos firmaron para poder llegar ante la Procuraduría de Derechos Humanos y poder hacer valer sus derechos y poder ser escuchados y poder también informar al pueblo de Guatemala que nos llevan 29 meses esperando poder ser juzgados y vencidos, o que nos den una oportunidad para demostrar su ausencia en una audiencia legal y preestablecida en los códigos y en las leyes. Esa es realmente la petición que venimos a entregar. Licenciada, pero si fuera un poco más explícita y nos pudiera decir qué es exactamente lo que ha pasado y por qué es que no se ha abierto al debate. Sí, el meollo del asunto está en que cada vez que va a haber una acción o una diligencia o audiencia solicitada por la defensa, la SICI interpone una nueva recusación contra el juez contralor de la causa, que es el licenciado Carlos Revolorio, que es el juez segundo de primera instancia penal. Se interpone una recusación y eso para todo el proceso por meses. Hasta la fecha se han interpuesto tres recusaciones, de las cuales dos han sido acretadas, tanto en primera instancia como en segunda instancia, improcedentes, por frívolas e infundadas. Y los hechos que se recusan siempre son los mismos. Es decir, que lo que pretenden las acciones de recusación son retardar el proceso y que no podamos llegar a la siguiente fase de procedimiento. Esa es la razón, el mal uso de la acción de la recusación dentro de este procedimiento. Yo ahora le pedía que vengan a la directora de la procuración para que la presentamos normalmente en memorial. Por supuesto, con el mandato, precisamente esa es parte de nuestra función, supervisar la administración pública y llegar porque el debido proceso y todas las garantías constitucionales se cumplan. Haremos lo que nos manda la ley del procurador que lleguemos a los informes circunstanciados y en su momento daremos el publicamiento y trataremos de hacerlo a la verdad posible porque la mayoría de las personas que están en juego, pues tenemos que acelerarlos. Sí, eso significa que obvimos los procedimientos, pero tengan la certeza que, como en todos los casos, el procurador actúa como absoluta independencia, como imparcialidad y eso lo mostraremos, lo hemos hecho en todos los casos y este caso no será la excepción. Así es que vamos a recibir esos expedientes, en ese expediente en algún momento, solo que ven a la directora de la procuración y les estaremos notificando si fuera el caso o pidiendo un informe o algo y esperamos la resolución en algunos días para que puedan ser notificadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor procurador y señor procurador por recibirnos y por la oportunidad. Gracias.